Varios testigos presentó la Fiscalía en este juicio oral que se sigue contra el ex Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Cuatro testigos, dos de ellos pertenecen o son trabajadores de la empresa Liberty Technology, la encargada de instalar equipos para ampliar el Internet en el Consejo de Seguridad en el 2012. Los otros dos son agentes del Servicio Nacional Aeronaval asignados al Consejo Nacional de Seguridad como recolectores de información. Uno de ellos trabajó del 2009 al 2019, mientras que el otro trabajó de marzo del 2014 a diciembre del 2015. Ambos confirmaron que participaron en el traslado de un RACS. El RACS es una estructura de metal que se utiliza para instalar equipos informáticos. Este fue trasladado del Consejo Nacional de Seguridad a las oficinas del Super 99 en Monte Oscuro. Ellos trazaron la ruta que se utilizó para trasladar este equipo. Ellos indicaron que salieron del Consejo Nacional de Seguridad, se trasladaron hasta la Presidencia de la República. Allí Ronnie Rodríguez se bajó, conversó con una persona, inmediatamente salieron de la Presidencia de la República hacia las instalaciones del Super 99 ubicado en Monte Oscuro. Y fue allí donde entonces ellos bajaron este RACS. Uno de ellos también señaló que dio seguimiento y vigilancia a varias personas, entre ellas Balbina Herrera, Michelle Doen, Maro Zúñiga, Raisa Banfield y dirigentes obreros. Todo esto por órdenes, según ellos, dieron en el juicio por órdenes de Ronnie Rodríguez, alias Didier, y que el informe de toda esta actividad se hacía para el número uno. Cuando se les preguntó quién era el número uno, ellos señalaron que era el Presidente de la República. Cuando le preguntaron quién era el Presidente de la República, en ese entonces señalaron que Ricardo Martinelli Berrocal. Pero vamos a escuchar declaraciones del Fiscal Superior Ricardo González y también del abogado creyente Carlos Herrera Morán, delegado, sobre la importancia de este RACS en este juicio oral por el caso Pinchazos, que se sigue contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. La importancia de RACS es porque no es un archivador normal. Es un archivador que tenía un dispositivo, que era como una consola, que inclusive permitía que se pudieran introducir dispositivos USB. Y miren lo interesante, que se traslada desde las instalaciones del Consejo de Seguridad hacia las oficinas administrativas, cuyo dueño es el señor acusado que está en este proceso. Para nosotros es bien importante destacar en el día de hoy, pues que se han practicado cuatro pruebas testimoniales y cuatro pruebas documentales. Nosotros hoy hemos seguido avanzando de manera progresiva y positiva dentro de nuestra exposición y sobre todo comprobación de los graves ilícitos. Hoy ha quedado sentado de que efectivamente una vez se pierden las elecciones del año 2014, el Consejo de Seguridad pretendió borrar toda evidencia de que ahí operó un equipo de espionaje enteramente político e inmoral. Quedó sentado que cuando se da esa pérdida electoral se llevó un RACS, que han tratado de decir que es solamente un anaquel, no, es un equipo terminal con terminaciones USB, es decir, para hacer conexiones de equipos informáticos. Y fue trasladado desde el Consejo de Seguridad a las instalaciones del supermercado del acusado. Cabe señalar que en cuatro días de juicio oral se han presentado 13 pruebas documentales y 7 testimoniales. A las 6 se decretó un receso y el juicio se retoma a partir de mañana a las 9 de la mañana. Por supuesto le estaremos dando cobertura a este hecho. Seguimos ustedes y más de la edición estelar de Telemetro Reporta. Gracias por ver el video.